Hola amigos de las redes sociales, amigos de San Remo, me llamo Zahid Mohamed Valdés, soy tenor solista de la ópera de la calle. Y bueno, nada, para mí es un gusto ser parte de este grande y lindo festival. Le doy muchas gracias a Dios por la posibilidad que me ha dado de ser parte de estos tan bonitos. Y bueno, para hablarles un poco de mí, un poco de lo que hago fuera del escenario, de lo que hago en casa. Me gusta mucho estar con mi familia, me gusta mucho hacer manualidades. He aprendido en esto de COVID a hacer apañilería, he trabajado en la carpintería en bambú, he hecho tantas cosas en este tiempo que vaya, la verdad que no he tenido tiempo de estar ocioso. Pero también he trabajado en lo que es la música, he incursionado en nuevos géneros de la música popular. Estoy cantando con unos mariachi también porque bueno, hay que hacer cosas distintas de la ópera. Y bueno, nada, los quiero invitar a todos para que me sigan en las redes sociales en este grande y lindo festival que va a ser Sanremo. Que Dios me los bendiga a todos.